... ... ... ... ... ... ... ... ... Entrar al Estadio Monumental es entrar a mi casa... ... ... ... ... ... ... 9 años, o lo que sea de jugar a la pelota, era mi pasión, y el día sábado me acompañó mi viejo, me estaban esperando ya en la cancha auxiliar, y empecé a recorrer todas estas tribunas, dije, esto, esto es impagable, hasta que me llamaron, llegó el día soñado, en esa cancha auxiliar, me dice, te llaman del vestuario de la primera, y me estaba esperando el profesor Rodríguez, y dice, el maestro Didi, quiere hablar con usted. Fue una emoción muy grande, tenía que ir a mi casa y contarle a mis viejos que me habían citado para jugar con esta camiseta que la amo. Cuando le dije a mi viejo que iba a jugar en la primera, nos pusimos a los tres a llorar. Y no bajé más a la división inferior, ya me quedé con el plantel de primero. ¡Joder! 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 Alonso de Quiroiré, Riverway, Boca a cero, otra vez a Alonso. Alonso, gol. Riverway, Boca a cero, otra vez a Alonso. Alonso, gol. Riverway, Boca a cero, otra vez a Alonso. Me tocó el de arriba, la verdad, fue un placer de verdad, haber sido jugador de fútbol, cosa que quieren todos los chicos. Ese jugador de fútbol que el hincha viene, paga una entrada para ver, y eso es muy lindo. Alonso, gol.